En uno de los muros exteriores de la Catedral de Palencia se puede observar... Tiempo. Madre mía. No he ido en mi vida a Palencia. A ver, no sé. Pues podríamos haber ido, ahora iremos seguro. Las columnas griegas, ¿no? Vamos a ver, la columna... A ver, una escultura de una abeja... A ver, yo de Palencia... Cortada de color amarillo. Naranja, yo... No sé. Yo cortaba el rojo. Corta columnas griegas. ¿No se explotara? No lo sé. Bueno, es obvio, venga. Venga. Condilina. ¡Uf! Diosito. El escudo del Palencia es como que raro, ¿no? Bueno, pero en la Catedral del Mar está... Una gárgola con cámara de fotos tiene pinta de menos, ¿no? A ver, nos queda un poco. Sí, lo de la cámara de fotos es corta. No, no, espérase. Venga, sí, hay que cortar. El verde, venga. Dios mío, sabía que algo así... María Luisa tiene muy bien la intuición. ¡Ay, Dios! Esta gárgola fue añadida a la Catedral por el arquitecto modernista Jerónimo Arroyo a comienzos del siglo XX. Y parece ser que representaría a uno de los dos fotógrafos especialistas en arte, Valentino, que colaboraron con el arquitecto. ¡Mirad! ¡Oh, wow!